Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para ustedes. Esto es Aguje Vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Hoy nuevamente acudimos al análisis de equipos que siempre son recomendados acá para el beneficio de los DJs que requieren tener buena tecnología útil a la hora de grabar, en este caso, sus sesiones. En esta ocasión, como lo dije en la parte inicial, no estaremos hablando de un disco en particular, sino de un artefacto que puede ser muy útil a la hora de ejecutar un performance como DJs. En esta ocasión, quiero presentarles un artículo que de pronto para muchos puede ser muy conocido. Y se trata de esta grabadora portátil digital de la marca Tascam. Es tanta su popularidad que, más allá de hablar y de referirnos a este modelo en particular, que ha sido muy bien apreciado por los DJs, hablamos es como la marca para referirnos a esta línea de equipo. Algo muy similar a lo que sucedería con el Tornamesa Technics, que ya con decir solamente la marca ya pensamos en un modelo en particular, siendo que hay muchos como tal disponibles. En esta ocasión, la protagonista será la Tascam DR-40. Esto es un dispositivo de uso portátil que ha sido diseñado para manejarse de múltiples maneras. En primera instancia, cuenta con diferentes modalidades de grabación que expanden de una manera impresionante las oportunidades de captar audio. Hay unas características muy, muy peculiares de este modelo, en especial el DR-40, y otros similares de marcas que son la competencia, como es el caso de las grabadoras de Zoom. Y es que esta grabadora, este artefacto, permite no solamente incorporar entradas de línea o de sensibilidad de micrófono de manera externa a través de cable, bien sea por la conexión TRS de jack de un cuarto de pulgada, que digamos es en términos coloquiales la entrada grande, y también por XLR para señales tanto de línea como de micrófono, o micrófono tipo Phantom, con esta señal potenciada. Pero además, esta grabadora incorpora dos micrófonos direccionales que dan un espectro estéreo impresionante. Hay algo aún más importante, y es el uso aplicado de estas funciones a la hora de grabar un DJ set. Gracias a la manera en que podemos elegir la administración de esas fuentes sonoras que tiene esta grabadora, es decir, las dos entradas de audio por cable y los micrófonos externos podemos hacer algo muy interesante, y esa es la gran virtud que tiene esta máquina. Por ejemplo, podemos grabar un DJ set proveniente desde nuestro mixer, de la mesa de mezclas, como ustedes le llamen, directamente acá, pero además capturar a través de los micrófonos incorporados en la Tascam DR-40 todo lo que sucede en la sala. Con este artefacto se logra capturar a nivel profesional cuando queremos conservar ese recuerdo de las reacciones del público ante nuestro DJ set. Voy a describirles los modos que tiene la Tascam DR-40 para operar. Hay un formato que se llama Dual, que ustedes pueden permitirse grabar un audio original, digamos, con un volumen establecido que ustedes crean que es de su preferencia, pero tiene un volumen de respaldo en el segundo track que se graba en simultánea en la grabadora que por defecto está en 6 decibeles menos, menos 6 decibeles. En ese caso, si ustedes, por ejemplo, están grabando su DJ set y por emociones que suceden en cabina, por cuestiones de cambios de DJs y demás, es muy normal que las tensiones vayan subiendo conforme pasa y va avanzando la sesión y la noche. En ese caso, si se llegase a saturar el track principal que hemos establecido con el formato de tensión de volumen más alto, queda el segundo track de respaldo en menos 6 decibeles. Pero hay algo aún más importante y es que gracias a la disposición que tiene la Tascam DR-40 hay un formato que se llama de 4 canales y es que en una misma grabación podemos establecer las cuatro entradas en simultánea para grabar un solo archivo. Es decir, posibilitar la manera en que podemos tener el audio proveniente del mixer, de la mesa de mezclas, y además combinarlo con el sonido captado por los micrófonos incorporados en la DR-40. A voluntad, ustedes pueden establecer los parámetros de volumen de manera independiente de cada canal. Ustedes pueden grabar el audio de la música principal y en un plano distinto, el de los micrófonos, captando todas las emociones que suceden en la discoteca, en cabina, en la fiesta, en el festival, lo que sea. Además, hay otro de los modos de esta grabadora que es el de sobrescritura, Overdub, y es que ustedes pueden convertir este pequeño artefacto en un portaestudio. Usted puede grabar una pista principal en la DR-40, por ejemplo, una pista de audio de música, y luego, con esa pista ya escrita, ustedes pueden agregar una pista adicional, Overdub, a esa y que quede en el mismo archivo de audio. Es importante destacar los tipos de formatos de compresión que esta grabadora incorpora. Está el formato sin compresión WAV, en los modos de 16 y de 24 bytes. También hay un formato no muy conocido, es primera vez que lo veo que se llama BWR, si lo dije mal, lo pondré acá, que es muy similar al WAV, en teoría es lo mismo, es un formato sin compresión, la verdad no sé en cuestiones de compatibilidad ese formato, cómo se comporta en los softwares de computador, no tengo idea. Y además están los formatos de MP3, desde compresiones muy, muy extremas, desde los 16 kilobytes, si me equivoqué, lo pondré acá, hasta los 320K, que es la mejor de las formas de compresión que tiene el MP3, que es el que tiene menos pérdida. La ventaja que tiene grabar en estos formatos, o que nos permite esa posibilidad de llegar incluso a compresiones muy, muy, muy extremas, es que hay veces en que requerimos esta grabadora para largas sesiones de grabación. No me refiero solamente a música, sino a entrevistas, en donde pronto la calidad pasa a un segundo plano, en ese caso la voz puede perder un poco de calidad y no se nota tanto, y puede grabar, por ejemplo, una conferencia o una clase, simplemente es para escuchar nosotros, no necesariamente para producciones audiovisuales, así que el formato de compresión, pues en ese caso, no es un impedimento. Hay algo que es muy importante a tener en cuenta, y es el formato de grabación que emplea la DR-40 de TASCAM, y es la SD, la tarjeta grande de memoria de este tipo. Las micro SD también funcionarían, pues con el respectivo convertidor no hay ningún problema en compatibilidad. La cuestión es de portabilidad, es innegable. No es lo mismo llevar este artefacto que podemos meterlo en un bolsillo de nuestro maletín, o qué sé yo, sino que además nos evita arriesgar un equipo aún más costoso, como es un computador, salvo que en algún caso, como DJs nosotros toquemos con un computador y además queramos usarlo como grabador, cosa que en lo personal no recomiendo debido a que estaríamos exigiéndole demasiado a la máquina. A veces sucede que nuestro sistema puede tender a generar fallos o colapsar. Así que ya para terminar, pues la recomendación es que busquen este producto. Me recomendaron inicialmente la TASCAM, y ahora que la tengo a prueba, me he dado cuenta de sus grandes virtudes y la facilidad de manejo que tiene. Hablan muy bien de las cualidades sonoras de esta grabadora, tanto de sus micrófonos incorporados como de la calidad de las entradas, que tiene un nivel de ruido bajísimo. Lo pude confirmar y de veras es casi, realmente no es perceptible en lo absoluto. En el mercado actual, están bastante altas de precio. No sabemos si esto se debe a una fluctuación en la moneda local. Para aquellos que me ven de otros países, pues les informamos. Estamos desde Colombia, en donde debido a una situación mundial complicada, el dólar ha tenido una fluctuación al alza importante. O leído de otra manera, el peso se ha devaluado de manera considerable. Razón por la que este artefacto, que anteriormente se consiguió en un precio promedio, que rondaba los 800 mil pesos colombianos, en la actualidad está costando casi el doble. Voy terminando con este análisis de este artefacto, Tascam DR-40. Me parece que vale la pena tenerlo. Les ahorra muchísimo tiempo a la hora de grabar cualquier sesión. se van a poder inmortalizar diferentes registros sonoros de lo que ustedes hacen en sus diferentes presentaciones artísticas, portándolas siempre en el bolsillo, teniendo un cargador de celular a mano, adquieran uno para ella, o con sus baterías. Y listo. Sería la mejor manera de grabar sus sesiones y dejarás para la posteridad. Así que con este recomendado, los dejo por ahora. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por ver Aguje Vinilo. Les recomiendo, por favor, suscríbanse, si aún no lo han hecho, y activen las notificaciones para que más personas se sumen a esta familia de Aguje Vinilo y llegar, por qué no, muy pronto a los mil suscriptores, que es la meta inmediata de nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.